¡Hey tú! ¡Espera ahí! ¡No bajes! Si estás viendo este video, eres elegido para ser el equipo azul. Nuestro objetivo es derrotar al equipo rojo. Ganará el que tenga más likes, compartidas y comentarios. Pero, Néstor, ¿qué pasa si ganamos? Marcelo Alcázar tendrá que venir a México. Ah, y una cosa más. Si te apareció primero este video, ya no te puedes cambiar de equipo. Confío en ustedes. ¡Hey! Si te apareció este video, es porque eres parte del equipo rojo. Y tenemos que ganar un reto. Si este video es el que tiene más likes, Néstor se tiene que regresar a Chile. O si no me va a tocar a mí irme a México. Y por si no lo saben, Néstor se acaba de ir apenas hace una semana a México. Esto se va a poner bueno. Así que somos el equipo rojo. Tenemos que ganar esta batalla. Comenten, compartan. Y si te salió este video primero, ya no te puedes cambiar de equipo.